Hoy si ya, hoy si ya El Neco venía adelante como si ya sabía ¿Sabía a papá Neco? Mira, ya sabía a donde veníamos No Bueno, el día de hoy Esta ¿Cómo se podría decir? Esta despensa o esta compra Es especialmente para Los hijos de Neco Neco Chapin Yo sí Yo sí Yo no conocía acá Pero ni sé dónde vive todavía ¿Para qué estás parada? Este, ya hace días Ustedes han pasado de largo, ¿verdad? Ay, bien, niña María Ya hace días pues quería traerle algo Cuando nació Cuando nació el bebé de Neco Buenas tardes, Buena María Este, quería venirlo a ver, ¿verdad? Porque no lo he visto Y solo he visto algunas fotos Y vi un estado ahí de Yoselic Que la tengo en Facebook Y lo subió Y cargaba una ropita De las que les regalé Y yo así como que Ay, tengo neta Y le digo a Calito La voy a ir a ver Le digo yo Pero le voy a llevar algo Y aquí les traigo Lo que son dos cas Pucha, dos cas Pero tenemos que pasar a verla Sí, eso sí No sé si Neco nos da el permiso ¿Pero no? ¿El permiso Neco? ¿Unos guiás? Le damos acá ¿A quién más vive aquí? ¿A quién más conozco? A nadie más Son Neco Chapin De los coches Neco Chapin Ahí va, depende de Neco Si quiere que vea Sus bebes Si no, pues Neco Para acá ¿De aquí nos regresamos? ¿No beberas para acá? ¿Sí? Sí, Nico, en serio Para acá venimos No, está su mamá Su mamá Venía la Wendy De que la despensa Era para Neco Chapin Yo ya sabía Pero Yo sabía Sí, yo igual sabía Pero dije yo Pues bueno O sea, que gran bendición Entonces la chiqui Y la Wendy Por eso decían Mira Mira Es que veníamos molestando a Neco Le decíamos Mira, mira Como siempre Sí molestamos Es que yo Yo no estaba Cuando ustedes Empezaron a comprar Ah, sí, es cierto Llegaste Porque fui a dejar A la chinebre Y se hacían su mandadito Ah, sí, cabrón Es cierto Ah, no miento Estaba lo que era En la farmacia Dejaste resolviéndote Otras cositas Cuando le preguntaron Dónde estaban Pero ya ustedes Estaban adentro Ya Ya estaban Ya estaban metidos Ah, ya estábamos comprando Sí Pero De verdad No se la cree De verdad De verdad O de verdad De mentirito Va a llorar Va a llorar Ya ves que te dije Vaya, vaya No, es que Ay, Neko Vaya, vaya Mira, hoy te tocó a vos Hoy te tocó Son para tus bebés Para tu esposa Para los niños Para vos también Va Para los niños O las dos pesa esta caja Sí, las dos pesa Ya, por último Vio Neko Lo que era No es que nadie Se espera de eso Ustedes Y pues Y peor que De una persona Pues Sí O sea, somos Sus trabajadores Sinceramente Yo le agradezco a la jefa Tanto como ella Tanto como al jefa Porque Me han apoyado Desde un principio Y pues Como yo siempre he dicho Ahí sí que el comportamiento De cada uno De nosotros Nos hace ver Mejores personas Va Sí Pero créanme De que Yo no me esperaba esto Y pues Yo solo vi De que Entraron a comprar Pero ¿Vas a querer una despensa Para alguien más? Nunca me imaginé De que iba a ser para Para vos Para mis hijos Fue más bien Y pues Muchísimas gracias jefa Por Por este Esta bendición Que usted nos ha traído Yo se lo agradezco De todo corazón Y pues Gracias también pues Por darme la oportunidad De De formar parte Ahí del Del canal De De Que Chilero Y algunas otras veces De que hemos salido Ahí también En los Videos también De Mr. Charlie Y soy chapín también ¿Verdad? Sí Ahí sí que Dios Nos bendiga grandemente Porque De una y de otra forma Pues Nosotros no tenemos Como pagárselo Es un acón Es el aprecio que tienen Hacia tu persona Y como pues La jefa decía La verdad De que pues Ella vio Tu nene Y como no lo había venido A ver Y pues Ella dijo De que Iba a venir Pero no iba a venir Con las manos vacías Y trajo una gran bendición Rebendición Hay mucha gente Que le ha tratado mal A veces Porque Igual yo sé Que las bendiciones De Dios Son bendiciones De Dios Yo sé que para él No hay nada imposible Cuando él dice A dar Pues él no estaba Pero ya ves Te das cuenta De que como son Las personas Como que te echan Más la bendición Que la maldición Y pues muchísimas gracias Que fue una vez más Que Dios bendiga Su matrimonio Y a Santita Que esté hermosa Que Dios le dé Mucha salud También Y que Dios bendiga Grandemente Y también Su hogar Igual nadie Se esperaba Todo esto Porque Y llegan En el momento Preciso Desde un principio Vio bien Que ya andaba Acompañándome Pero nunca Me imaginé Porque ella dijo Con una niña Pero Algo así Escuché yo Pero no No Me imaginé Porque de ayer Cuando también Ella Te grabó con nosotros Dijo Que la acompañáramos Y nosotros Le dijimos De que estaba bien De que íbamos a madrugar Pero como De tanto A dar vueltas Nos cansamos Pues Y luego Dijeron Un horario En el grupo Aquí Nos íbamos A personal Dije No Pues está bien Y con decirles Que ni la noche De veras Porque les tocó Trabajar duro Ayer Bien podido Perfecto Sí Y pues Con toda la actitud Pues me levanté Y pues Dije Oye pues A nosotros También nos ha gustado Compartir bastante En un rayo De molestar A con la jefa Y pues Mire Y sí que Se lo agradezco De todo corazón Porque Para nosotros Pues es una Es una gran bendición Exacto Así es Entonces A ver si Neko Nos permite Neko Chapin Entrar Vamos Vamos a entrar A ver Eso 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 Faltó Una cosa Es cierto Se fue en el carro Si es verdad Es verdad Pues el Neko Ya sabe El Neko Ya sabe Que es Después lo trae Después lo trae Va Sí El limpia bumper El mero limpia bumper Va El que El limpia bumper El limpia bumper El mero limpia Pase adelante Pase usted primero Después de ustedes Y vos Bienvenida A mi A nuestra humilde casita Uy Mi mansión Mi mansión Mira hasta pupos Andan Mire usted Ahí hay pescaditos Hasta peces Tenemos En serio Sí Sí Miren Hay pescaditos Pupos Pupitos Pupos De veras Mire allá Hay bastantes Ah Mire ¿Anda pa? Que hay un río Cerca de aquí ¿Pero no? Sí Se sale el río Es cuando el agua Se sale Es cuando O sea que todos los días El río está cerquita Aquí Ah sí Caldo Por eso estoy bien Pachonchito Aquí están los pescaditos Sí De veras Miren cómo andan acá No te meneas Miren ahí están Puro pupo Solo puro pupito Es mi cuate Es mi cuate Es su cuate el pupo Su cuate el pupo va Sí Mi cuate el pupo Ah ya ya Miren cómo anda la chica ahí Lo bueno de que ese no pesa mucho Sí Ya le trae el agua un día Porque como no pesa mucho Como no pesa mucho Es porque está ahí Está bueno Está bueno Está bueno Yo le dije que si lo agarrara Y me dijo No, mire yo Con permiso Permiso Pero miren cómo andan allá Es que son de trabajo Es que son de trabajo Pase Permiso 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 Aquí es donde Este cocina el neko No, nunca Como en video Es diferente Porque solo tendrán Un pedazo Exacto No, no todo Verdad